Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano Hoy como pueden ver estamos con una invitada muy muy especial Y también como pueden ver estamos en otro lugar completamente diferente Pero ahorita les vamos a explicar, así que antes que nada, dale el intro Hola, este es el cotorreo coreano Hola chicos, ¿cómo están? Por los que están viendo aquí por YouTube, como pueden ver estamos en una diferente locación de siempre Porque hoy estamos con mi hermana, es nuestra invitada muy muy especial Digan hola, soy Yuli Sí, Yuli es mi hermana, si no sabían de mí, tengo una hermana mayor, tiene cuatro años más que yo Quise invitarla aquí al podcast porque primero que nada nunca he estado en mi podcast, ¿verdad? Y la última vez que he estado en mi video, en uno de mis videos, fue hace años Cuando empecé el canal, ¿verdad? No, no, no cuando empezaste, pero casi Sí, ¿verdad? O sea, fue hace como ya casi dos años, creo Entonces decidí ponerla aquí otra vez para hablar un poquito de ella Este, para que nos cuente de su vida Y también vamos a jugar un jueguito luego, así que quédense muy muy atentos Todo este podcast va a estar muy divertido Así que antes que nada, como ustedes ya saben, siempre empiezo Con esta sección del podcast en donde hablo sobre algo positivo, algo negativo Y algo que estoy muy agradecida de esta semana Así que, ¿quieres que ya empiece? Sí, basta Ok Un positivo de mi semana fue que el fin Fui de viaje con unas amigas Y son amigas mías de la universidad desde hace literal 10 años Y en el viaje nos dimos cuenta que ya nos conocemos por 10 años Así que ya llevo 10 años aquí en Corea Este, fuimos nada más a un lugar que se llama Gangneung Que no sé por dónde está Está por arriba, más por arriba De donde vivo Está por como el norte, ¿verdad? ¿Por Incheon? No ¿No? Bueno, no estoy súper segura dónde está Pero fuimos a un lugar donde está el mar Y pudimos ir a ver La playa Sí, la playa que no había visto en mucho tiempo Y a mí me encanta ver la playa, el mar Cuando estoy muy estresada Tomamos un poquito, mucho 10 botellas tomaron Sí, pero fuimos cuatro chicas Así que Este, sí tomamos bastante Pero hablamos mucho Me la pasé increíble Y algo negativo de mi semana Es que si ustedes me conocen Yo me estreso muy, muy fácilmente Y soy muy dura conmigo misma Entonces cuando me va algo mal Como siento que no me va bien en algo que quiero Que me vaya bien Me estreso demasiado Entonces esta semana me estresé bastante con No sé, con Con el pole dance Con mis ejercicios Porque sentía que no podía hacer Lo mejor que podía hacerlo No sé, como que Y sé que soy muy dura conmigo misma Entonces decidí como que darle un poquito de chill Tranquila Como que está bien No estar 100% perfectas todo el tiempo Y pues así estuvo mi semana Algo que estoy muy, muy agradecida De esta semana yo diría Me di cuenta mucho de Lo mucho que mi cuerpo necesitaba hacer ejercicio Entonces estuve muy agradecida Por pues mi salud Y tener este cuerpo que tengo Para poder pues moverme Y hacer todo lo que quiero hacer ¿No? Y sí Esos son los tres Ahora tú Vas ¿Qué va primero? ¿Qué digo? Algo positivo de tu semana Algo positivo de mi semana Es que Es que fue muy todo normal Entonces no Ah bueno Este día de San Valentín Ah sí Le vi Le compré una flor A mi novio Literal una Un ramo Y pues sí Le gustó Y era mi primera vez Comprando una flor Algo mal Algo negativo Algo negativo Es que estos días Estoy Me estoy estresando Porque No sé qué hacer con mi futuro Con la vida Con la vida Y con mi negocio Y cosas así Entonces Sí me estoy estresando mucho con eso Pero pues al fin Tiempo Lo resolverá ¿No? Este ¿Y qué más? Algo que estás agradecida Algo Algo que estoy agradecida Mis clientes Eso sí Sí porque Han venido muchos clientes Desde Seúl Y es muy muy lejos Y me estoy dando cuenta Que Neta Se tienen que venir como Son cuatro horas En bus ¿Neta? Ajá Y si vienen Se hacen las uñas Y se van Y luego regresan otra vez Después de un mes Y eso sí me O sea Te toca el corazón Ajá Que puedan hacer eso para ti Ok Muy bien Ahora Antes de empezar con un jueguito Quería primero hablar Sobre Pues Mi hermana Porque es la invitada Por si ustedes no saben De ella De su vida Para contarles un poquito más Sobre su trayectoria Y todo eso De la vida Este Así que pues Pues lo más Lo más básico Primero que nada Su nombre es Julie Hola Soy Julie Este ¿Dónde naciste? En Corea Pero Seúl Ajá Pero ¿Pero qué? Pero ¿Dónde te fuiste? Ah bueno Con los cuatro años Me moví a México Con mi familia Ella tenía como Cien días de nacer Literal Literal Estaba en una caja En una caja En el avión Con un perro No sé Pero estabas en una caja ¿En una caja? Sí Abajo del pie ¿Neta? Sí Te pusieron en una caja ¿Por qué me pusieron en una caja? No sé Qué raro Eras bebé Este Y bueno Fui a México Viví ahí Hasta la prepa Me gradué Y después me fui A Los Ángeles A estudiar diseño industrial Y no No me gustó Y hasta mi profesora Me dijo No eres buena en esto ¿Qué tal Publicidad? Para ti Ajá ¿Qué tal publicidad? Y yo bueno Ok Y ya cambié de Carrera Carrera Me fui a Nueva York Estudié ahí Cinco años Bueno cinco años Porque cuatro años estudié Y un año Trabajé ahí En una agencia de publicidad Este Después pues Obviamente no me dejaron Estar ahí Mi papá me dijo ¿Quieres ir a Corea O te quieres regresar a México? Y yo pues Como nunca he vivido en Corea Cuando O sea Que me acuerdo Este Me dije Voy a ir a Corea Bien vine No me gustó Fui a México Algo pasó Algo feo Algo muy feo pasó Entonces me regresé otra vez Con mi mamá Ajá Y pues ya sí Nos quedamos todos juntos en Corea Y ahorita estoy Tengo mi negocio de ¿Uña? Y pues sí Así me está yendo muy bien ¿Sí? ¿Y no piensas vivir en México? Vivir no Pero sí En serio quiero ir a visitar otra vez ¿Cuándo fue la última vez? Extraño a todos mis amigos ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? 2016 Regresé en 2017 Y nunca pude ir otra vez Cuando Si tú te vas Me quiero ir contigo Pero pues obviamente El negocio no me deja Pues sí Tienes que Uy la lana Bueno ¿Y a qué te dedicas? Tengo mi negocio de Uñas Ya lo dijimos Sí Pero ¿Qué has hecho aquí en Corea? ¿De qué trabajaste? Porque ahorita Explicaste que hiciste Publicidad ¿A dónde empiezo? ¿Qué hiciste en México? Todo eso En México sí Publicidad Este Después regresé a Corea Y empecé a estudiar Uñas Después Como no pagaban bien Era maestra de inglés En unas escuelas Aquí y por allá Después me fui otra vez A una agencia de publicidad Porque quería Seguir Ajá Porque como que No sé Todavía no Todavía lo tenía en mi mente Y lo quería hacer Y pues Fui Y obviamente Me fue súper mal Sí Porque pues la gente Aquí A las dos O sea Nos fue súper súper mal Trabajar en empresas coreanas Pero no O sea Ahorita que lo pienso No es Cien por ciento No son Porque son empresas coreanas Diría que Ni era empresa coreana O sea Diría que Es que nosotras Justo era nuestra primera vez Trabajando Estando en una comunidad Tan coreana Sí Y como que no No nos podíamos Acostumbrarnos Ajá Pero si ahorita Regresara Ahorita con esta mente Regresara A ese tiempo Creo que podría Quedarme un poquito más tiempo Un poquito más Pero no Para siempre No, no, no Eso no, no No, no No lo tenemos en nosotras O sea Lloraba muchísimo Cuando estaba ahí Pero Si voy otra vez No creo que lloraría Ahora O sea Porque ya sabemos Ajá Ya sabemos a quién ignorar Y qué hacer Pero Pues antes sí Estuvo muy difícil Ajá Entonces dije Ya basta con esto Quiero hacer lo mío Y pues abrí esto Mi negocio Y creo que es lo mejor Que he hecho en toda mi vida Sí Porque estoy aprendiendo Muchísimo de mí Wow Lo malo y lo bien Sí Y por eso Tengo más como estrés De qué hacer en mi futuro Porque no sé si es esto Lo que quiero para siempre Entonces Creo que cualquier persona Que tenga un negocio Algo para sí mismo Tiene ese problema De que qué vamos a hacer Al futuro Porque no Tienes tantas oportunidades Al mismo tiempo A que no las tengas Porque hay muchas personas Que se quedan en empresas Por toda su vida Y eso es todo O sea No tienen otras opciones Más que nosotras Tenemos diferentes opciones Que podemos hacer O sea Podemos quedarnos en Corea Podemos irnos a Estados Unidos A otros países Este Y esas opciones Que tenemos Es como A veces nos agobiamos demasiado Ajá Y por eso Siento que también estoy Tratando de estudiar Cómo enseñar inglés Porque Neta quiero Ir a vivir en otro país ¿Neta? Sí ¿Dónde? En algún día Algún día ¿Pero dónde? No sé Tal vez Australia O Canadá Te veo en Canadá Sí Porque Estados Unidos Tampoco me Como que ya no Ya no Estuve ahí Ya la viviste Todo bien Ajá Ahora otro país Yo te veo en Canadá Sí Pero No sé Pero O sea ¿Tú quieres ser maestra de inglés Allá en Canadá? Puedo ser maestra de inglés Maestra de arte No sé No maestra de matemáticas No Eso no Nunca Todo menos matemáticas y ciencias Nunca, nunca, nunca Entonces De arte Creo que estaría también bien Sí, arte está bien Pero Pues Ay, quién sabe Sí, está complicado Medio complicado ¿Cómo te ves En los siguientes Cinco a diez años? Ay, pues de eso Me estoy estresando No sé No sé Pero No sé O sea, neta No sé si quiero Seguir esto Ajá O dejarlo Y tener algo más estable ¿Sabes? Sí O sea, esto ya es como Muy diferente cada mes Creo que Es un ciclo De que cuando estás en un Estás trabajando en algo Que es muy estable Financialmente Quieres algo más ¿Quieres algo más Risky? ¿Quieres tener una aventura? Sí ¿Quieres tener tu propia cosa? Pero ahora que tengo esa aventura Digo, no mames Quiero Quiero algo más estable Quiero algo estable Yo también O sea, ya que empecé O sea, ya que empecé Ya que empecé a trabajar Por mí Es algo muy estresante No tener algo estable En tu vida Y por eso creo que Nosotras buscamos Algo estable En las personas En amigos En novios En familias Sí, sí Está súper difícil Pero No sé Yo la verdad Te veo Fuera de Corea Y lo más loco Es que lo tengo que decidir Hasta este abril ¿Por? Así que en abril Voy a saber Qué me va a pasar Con la vida ¿Por? Porque mi contrato Termina en abril ¿Qué contrato? Aquí el shop Ah, del lugar Ajá, del lugar Entonces si voy a seguir Con el nail shop Entonces Voy a tener que Pues que no puedes hacer Otro año más Y ya Sí, pero Lo tengo Le tengo que decir Al dueño Si quiero hacer Otro año más Y eso es lo que Estoy tratando De decidir A ver igual Ajá Bueno, entonces En abril Vas a decidir Qué vas a hacer Con tu vida Hasta abril Sí Wow Ok, bueno Tiene dos meses Así que nos va a contar Luego qué pasa Con su vida Y bueno Para la segunda parte De este podcast De este episodio Quise traerles Un jueguito Con mi hermana Y el otro día Estaba viendo Un tiktok de hermanas Videos de hermanas Hablando de Haciendo este juego De cuántos se conocen Y una cosa De nosotras Es que Durante la adolescencia Nunca vivimos juntas O sea Diez años Vivimos juntas Cuando estábamos Éramos chiquitas Y luego justo En la adolescencia Yo me fui A Estados Unidos A la prepa Y ella también Se fue a Estados Unidos A la universidad Pero eran completamente Diferentes lugares Entonces no nos vimos Desde ese punto Hasta que yo vine Hasta que ella vino A Corea Hasta 2015 Desde 2009 A 2015 Sí Sí Entonces fueron unos años Pero creo que son Los años más importantes De nuestras vidas Porque fue cuando Pues obviamente Yo crecí muchísimo La adolescencia Básicamente O sea Especialmente yo siento Que para mujeres Cuando tenemos hermanas Es el tiempo En donde aprendes Y hablamos más Sobre como Los chicos Hombres Ajá Romance Y todo eso Con mi hermana Pero yo no tuve Nosotros no tuvimos eso Y como que De estar De no estar viviendo juntas Hasta luego De repente De la nada En 2015 Empezamos a vivir juntas Fue como un shock Muy grande La neta Y luego otra vez Se fue a México Y luego otra vez Regreso Entonces fue como Todo un caos ¿No? Entonces Por más que ahorita Somos Súper súper Así de que No Siento que no nos Si nos conocemos bien Pero no O sea De personalidad Sí Pero de cosas específicas Como ¿Cuál es tu color favorito? Cosas así no No sé No sé O sea Cosas más Más deep Más como Emocional Sí sabemos Pero No superficial no Ajá Porque nosotros dos Luego vamos a Tomar Y las dos No Hasta Entra en mi cuarto Un día Y empezó a hablar De su vida Ya conozco todo Pero No sabemos De lo más superficial Así que Pensé que iba a ser Un buena Una buena idea Para conocernos mejor A ver cuánto Nos conocemos Y traje algunas preguntas Así que vamos a estar Respondiendo Lo más Rápido Ok Vas Ok Una, dos, tres ¿Quién es mi mejor amigo Amiga? David Pero tienes que decir Dos personas David David Y Andrea ¿Cuál es su Apellido? ¿Cómo vas a ver? Andrea de Alba Sí, ella Sí, es una de mis amigas Ay, Sebastián ¿Quién es Sebastián? Ay, Sebastián Yo no tengo ningún amigo Sebastián Esteban ¿Quién es? ¿De quién hablas? No sé El amigo ¿Cómo que amigo? ¿Cómo se llamaba? Santiago Santiago Ay, perdón Santiago Santi Santi Te lo juro Siempre Bueno, habla mucho de ti Habla muchísimo de ti Entonces Andrea, Santi David Esos son los amigos Que conoces Ok Tus dos mejores amigos Gaby y Yumin Ajá Muy fácil Muy fácil Porque también Este, los Siempre se llevaba con ellos Sí ¿Cuál es mi libro favorito? Ay, ¿cómo vas a ver yo? Primero que nada Yo sé The Handmaid's Tale No, yo sé que tú Tú no tienes un libro favorito Que tú no lees Ni me acuerdo del último libro Que he leído en toda mi vida Wow No me acuerdo Ah, no, sí ¿Cuál? Tenía algo que ver con las uñas Cuando estaba estudiando Algo que ver con las uñas Ajá ¿De quién? ¿Quién lo escribió? ¿Algo que ver con las uñas? Búsquelo Es que era para un examen Ok Perfecto Mi libro favorito No lo sabes No Se llama Unbearable Lightness of Bean Unbearable Lightness of Bean Of Bean Como Brijor Bean Oh, Bean ¿De qué se trata? Ah, it's too complicated Ok ¿A qué edad tuve mi primer novio? Ay ¿Sabes quién, eh? Bueno, yo no ¿No sabes quién es mi primer novio? Claro que sí ¿HW? ¿Eh? ¿Quién es HW? ¿Puedo decir los nombres? Obviamente no Pero corto ¿HW? ¿Quién es HW? No, este fue mi Ex No sé No, no sé ¿Neta? O sea, no sé su nombre Pero El tuyo Es HW HW No, wey ¿No? ¿No? Mucho antes Eso fue cuando estaba en Corea No, pero también Mi primer novio está en Los Ángeles ¿Es mexicano? ¿Es coreano? Es coreano Entonces, a los quince Pero ni me La verdad ni me acuerdo De su nombre A los quince ¿Cuál quince? ¿Catorce? No, cuando estaba en la universidad ¿Tu primer novio? Ajá ¿Estabas en la universidad? Sí ¿No tuviste novio antes? No ¡Órale! Ajá Con ese Que dice Ajá Tenemos como Un situationship Pero no era No eran novios No, no Tenía miedo ¿Miedo de qué? ¿De que Oma supiera Ay, que Ya sabes? Porque ese Yo supe que Mamá no me iba a dejar Porque le tenía que preguntar Por permiso Para ir al cine Con una amiga Y era con él Ah, pues yo Mentía Sí, pero nunca lo pude ver Durante los días O sea, de semana Entonces ¿Tu primer novio ¿A qué edad? Ay ¿Diez Veinte? Dieciocho ¿Diecinueve? Diecinueve Diecinueve Tu primer año De la uni Ajá El mío El mío Fue En octavo Entonces ¿Cuántos años Tengo en octavo? No sé Como Dieciséis No ¿Catorce? Quince 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 Por ahí ¿Quién? En México Sí, sí Me acuerdo Creo que ni Lo pensaba como un novio Porque pues Pues sí fue novio Porque luego Es un niño No, porque luego otra vez Regresamos cuando estuve en Corea Y todo Pero Exacto Ok ¿Cuál es mi horóscopo? Uno, dos, tres Cáncer Aries Ok Uy, pensé que no ibas a saber ¿Cuáles son las características de Cáncer? ¿Sabes? No No ¿Tú sabes? ¿De Aries? Ajá No Ay, que me deja famoso ¿Pero tú sabes características de la tuya? No Yo sí sé la mía Puedo, quiero Sí, hay que buscarlo Cáncer A ver, tú busca Aries y yo Cáncer El primero es Ella No son muy pacientes Número dos Son líderes Por naturaleza Es muy cierto Necesitan estar activos Todo el tiempo También es muy cierto Uf, este No pueden terminar Lo que empiezan Eso es lo que neta Dijo papá La semana pasada Cuando le dije Cuando le Empecé a hablar De mi futuro Es lo único que me dijo Tú no Terminas Nada Son muy directos Es cierto Se enamoran muy rápido Wow Es cierto Pero ahora como que poco a poco Pues la edad también Se cambia A ver Mi Cáncer Impulsiva hasta la médula Sí son un poquito impulsiva La neta Tienen una memoria Extraordinaria Y además poseen un talento Innato para los artes Y las letras No tan artes Un poquito Pues eso también es arte Ok Pero antes No, nada que ver Además son ambiciosos Y pueden cambiar Sin dificultad de profesión Amistades Etcétera Y de novios Mamá Sí, es que también Es por eso que somos impulsivos Sí Vive su vida dando dos pasos hacia adelante Y uno hacia atrás Es curioso pero temeroso Es bravo pero sensible Muy Muy sensible Es voluble pero conservador Es muy cierto La verdad Una de las características que Literal de cáncer Que es Yo Básicamente Si mantienes una relación estable Ama de verdad Sinceramente Aunque en su Yo interno Eso no significa Que no pueda Mantener relaciones sexuales Con otras personas No, no, no A ver, a ver A ver Yo amo con todo Y yo no Yo no Yo no Yo no Yo no le pongo Yo no le pongo cuernos a nadie Pero Si una de las características De cáncer Que soy Literal Yo Es que soy Muy 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 sensible Yo O sea Pienso Hago Hablo Decido Todo Más con mi corazón Que con mi cerebro Y siento que ella Con mi corazón ¿También? Sí No Siento que tú eres un poquito más Lógica que yo Yo estoy un poquito más emocional En todo lo que hago Por eso a veces Me pasan cosas Que no deberían de pasar Porque pues Y pues yo le digo Que no haga Lo que está haciendo Sí Ok ¿Cuál es mi mayor miedo? O un miedo Por ejemplo Creo que el tuyo El tuyo es La altura Te da miedo Te da miedo la altura A mí Es muy fácil ¿Es fácil? Sí, todos saben Bueno, menos yo Los que caminan conmigo En las calles saben Ah Los pájaros Sí Cierto Yo nunca he caminado Con ella estos días Siempre andamos en coche ¿Cuál es mi bebida Alcohólica favorita? ¿Tequila? Sí La tuya ¿Sí? ¿Tequila? Sí Sí Pero yo estaba pensando Más como en un nombre De cóctel ¿Quién toma cócteles? Bueno Si tuviera O sea, si vas a un bar ¿Qué es lo que escoges? ¿Qué es lo que pides? ¿Te lo digo? No Yo voy a Ok Tú eres una chica A ver Te voy a escanear Para ver qué te gusta Primero que nada Sé que no te gusta vodka Ah, lo odio Ajá A mí también Yo también Yo también ¿Te gusta tequila? Me encanta Órale Me encanta Nada más que No puedo más de dos shots Porque después de los dos shots Ya estoy out O sea, no me acuerdo de esa noche Entonces eras como tequila sunrise No O sea, sí, pero En la playa tal vez Pero O sea, eres más de shots En el party Ajá Pero solo dos Solo dos Bueno Más, pero Pues esa noche Pues no me lo voy a recordar Ok Yo también soy más de tequila Pero a mí me gustan mucho las palomas Ah, no tan ¿Qué es lo más raro que hago? Algo raro que Ay, tú no haces nada raro ¿Uno nada más? ¿Por qué? Baila demasiado Eso no es raro Eso sí ¿Quién? O sea Eso no es raro Estoy comiendo Se pone enfrente de mí Y empieza a bailar Hasta que la vea Sí, es que me gusta la atención Y cuando la veo Baila más Me gusta la atención Y le pregunto por qué Y me dice que porque la vi Entonces si no la veo Es que soy como Baila Pero abajo de mí O sea, en mi vista Soy como la medusa Espero a que me vean el ojo Y he empezado a bailar Y como que Todos Empiezan a irritarse Bastante Y me encanta Ver sus reacciones Entonces por eso hago eso Pero yo no creo Que eso es algo raro Es algo que Raro Porque me gusta bailar Me gusta la atención Me gusta molestarlos Exacto Eso no es normal Algo raro que tú haces Yo no hago nada Ella Es la primera persona Que veo que está Cuando está viendo la tele Sola Comiendo O sea, ella está sola En la cocina Viendo algo en su compu Es la primera persona Que neta veo a alguien Reírse Así O sea, ¿sabes? Cuando estás hablando Con tu amiga Y mandas Ja, 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 ja No mames, güey Qué chistoso Ja, 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 ja Pero la neta No estás riéndote O sea, nada más Estás así Pero ella Cuando está viendo Algo chistoso Es la primera persona Que veo que literal Se ríe así como Ja, 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 ja Porque yo Cuando estoy sola Y estoy viendo algo chistoso Si es algo chistoso Me río así Así Máximo Yo también No Yo la escucho de mi cuarto Esa Ella sola Y yo ¿Qué está viendo? No, tal vez estuve en el teléfono Claro que no Hasta mamá dice Nunca he visto a alguien Reírse así sola Porque normalmente Cuando estás sola Por más que sea chistoso Te ríes como Qué chistoso Pero ella Pues sí Me gusta reír ¿Y qué? ¿Tienes algún problema? ¿Problema? Problema No tengo problema Y sí Bueno, sí, sí, sí Sí me río mucho Sí, y sola Muy río Hay veces que papá me dice ¿De qué te ríes? Y yo No, de nada Cuando mandas un mensaje así De que ja, 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 ja Te ríes No, no, no No siempre No, no, no No siempre, eh No Cállate No siempre Hay veces que digo ¿Así? Después Ya sabes Yo creo que nunca me río así de grande Es como Y ya Es que triste, güey A mí me gusta reír, ¿ok? Ok ¿Qué es algo que odio comer? O algo que no puedo comer Pescado No, yo no odio pescado Ok Algo neta que odio Que no puedo comer Hay algo Algo que tú neta no puedes comer Ella no puede comer ¿No puedes comer o no quieres? Bueno, no puedo porque no quiero O sea, me da asco A ti no te gusta comer pepino Lo odio No entiendo a la gente que Hasta el olor No entiendo Hay un grupo de Facebook De personas que odian el pepino Sí Pero, o sea, hasta el olor es horrible O sea, es No huele nada Asqueroso Si hay pepino en un kimpap Ajá Te lo juro, lo quito Uno por uno Sí, ya sé No, no me gusta Tú Comes todo, ¿no? No Entonces, ¿qué no comes? No sé ¿No sabes? Uri ¿No comes? Uri No me gusta el pato No me gusta carne de pato Como gallina Como puerco Como De todo Menos pato No me gusta ¿Y sabes por qué? Es la mejor proteína ¿Sabes por qué? Bueno, casi ¿Por qué? Porque en México me acuerdo Fuimos a un restaurante Con los amigos de mi papá Bueno, de nuestro papá Y este Era un restaurante chino Y trajeron algo que se llama Beijing Duck Peking Duck, ¿no? No sé No sé Un pato Pero básicamente sale este pato Pero un pato ya como que Cocinado Un pato entero Pero neta un pato entero O sea, está su cuello Su cara O sea, literal Parecía que nada más lo No tenía cara Sí lo tenía No Nada más tenía la No, güey Yo tengo PTSD de eso Después de ver eso No pude comer pato Eso sí no vi Entonces qué bueno No, yo sí lo vi O sea, yo vi todo Fue como Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Nada más Muerto O sea, no sé Cómo vas a explicarlo Ahí estaba Y lo vi Me acuerdo que de chiquita Nada más vi la cara Y dije No, yo no lo comí Como en un taco No lo comí en un taco Sí, y así se lo comen Pero Pero ahí en ese restaurante Te lo cortan En frente de ti Sí Pero no vi la cabeza Gracias a Dios Bueno, yo vi todo Entonces desde entonces Ya no puedo comer pato ¿Has probado conejo? No ¿Conejo? ¿En Toluca? No ¿Te gusta? También sabe rico ¿Eh? ¿Te gusta? Creo que sí Me gustaba ¿Has probado? Ah, a mí no me gustó La carne de caballo No, nunca lo he probado Yo cuando fui a Kazajstán Fui a Kazajstán Y no entendía el menú Porque ahí tampoco hablan bien El inglés Entonces fue de que Este Y trajeron carne de caballo No sabía que era carne de caballo Hasta luego Cuando me lo Tragué Y como que No me gustó ¿Has probado carne de perro? No Aquí en Corea Nunca lo voy a probar Nunca O sea, conejo sí Pero perro no Es que conejo no fue mi O sea, me lo vieron Era chiquita Y pues me lo comí Perro, yo tampoco creo poder ir a comer No, el otro día fui a Tundemon Y encontré un restaurante que vendía sopa de perro Sí, sí Venden Nunca he visto un restaurante estos días Yo, la primera vez que vi un restaurante Le dije, ¿Todavía comen perro aquí? No, yo, o sea, yo neta la primera vez que lo vi Fue en la secundaria Cuando fui a Vietnam Fui a Vietnam Y el tour guide le dijimos como Güey, ya quiero comida coreana O sea, dice que quería ramen Pero nos llevó a un restaurante coreano Y él como no sabe coreano Llegamos al restaurante Y decía el nombre del restaurante Que básicamente es sopa de perro Pushing town Y lo vi y yo ¿Qué es eso? Y mi amiga es perro Y yo, no Y ahí no fuimos Pero Es horrible Yo nunca lo he probado Pero Tengo amigos que lo han probado Y me han dicho que es rico ¿En serio? Ajá O sea que no Porque Cuando lo pruebas sin saber que es perro Bueno, sí Pero Como que es como puerco Pues eso es como que O res Entonces Pues sí No sé Hay gente Hay muchos señores que aún Comen perro Pero de lo que hace nuestra generación Como que ya casi no No se come Ok ¿Cuál fue mi primer trabajo? Que no sea internship Trabajo, trabajo Que te pagaron ¿Va? Va Pero me tienes que decir La empresa Ay, ¿cómo vas a dar una empresa? Ok, bueno Ok Entonces ¿De qué trabajé? Eh Maquillaje ¿Eh? ¿Crees que fui maquillista? Ah, no Inglés Maestra de inglés No Ah, o sea Es que yo estaba pensando Como en empresas Pero si hablamos de trabajo Trabajo Maestra de inglés Mi primer trabajo ¿Cuál fue mi primer trabajo entonces? Espérame ¿Hiciste ALBA? ¿Qué es ALBA? Eh Part time Trabajé No Eso no fue mi primer trabajo ¿Qué hiciste? Trabajé en una cafetería ¿Eh? Trabajé en un café ¿En la universidad? Sí Ah Bueno, yo no estaba aquí entonces Trabajé No fui barista Porque nunca aprendí Pero fui Nada más ayudaba Las órdenes y así Este Pero solo trabajé un mes Ay Porque Es que yo tengo un problema Donde no puedo agarrar cosas Sin que se me caigan Ah, sí Entonces dije no No, eres la feo Sí, no, 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 no Entonces decidí Ir a todo Desde entonces Ir a hacer clases Desde inglés Y español Y pues fui maestra Por un rato La tuya Tu primer trabajo Me imagino que fue en Nueva York Ajá Así que también trabajaste En un restaurante ¿Mi primera? ¿Primera? No Ajá ¿Trabajaste en un bar? ¿Café? No En un restaurante coreano Dije restaurante Dije restaurante Dijiste bar No, primero dije restaurante Y tú mi primera Mi primera no Restaurante, sí Restaurante Estoy medio ¿Restaurante coreano? Sí ¿Y qué hiciste? Fue mesera Y luego Y los cocineros eran todos mexicanos Y eran mis mejores amigos ahí Porque todas las otras meseras eran ayumas coreanas ¿Y los cocineros eran mexicanos? Ajá ¿En un restaurante coreano? En K-Town Todos los cocineros en casi todos los restaurantes coreanos son mexicanos ¿Leta? Sí, la mayoría Ah, no sabía Y cocinan riquísimo No sé si te acuerdas Cada vez que mi familia Nosotros íbamos a Estados Unidos bastantes veces desde chiquitas Porque mi papá le gustaba llevarnos de México a San Antonio y Texas en coche Entonces viajábamos bastante a Estados Unidos Y cada vez que íbamos como a un McDonald's O no sé, un Taco Bell, lo que sea Mi mamá y mi papá siento que querían enseñar a la gente que sabían hablar español Sí Y a todos los trabajadores ahí en Estados Unidos Que muchos ahí eran pues mexicanos o hispanohablantes Mis papás nada más iban y ellos así esperándolos Obviamente porque son chinitos les iban a hablar en inglés, ¿no? Y ellos de la nada, mi papá como Yo quiero un mac, macchiquen y que no sé qué así en español Y todos se quedaban así de que Y mi papá trataba de ser súper como bros y amigos con todos ellos así de que carnal, ¿no? Cabrón A mi papá le encanta decir cabrón Y siempre les encantaba hablar así en español en donde sea, que vayan, que viajen Si ven a alguien que parece que es latino o hispanohablante es como, yo, yo lo digo Y es como, ok Y mi mamá aún, por estar tanto tiempo en México, cuando va a un supermercado aquí en Corea Siempre pide una bolsa en español Y las señoras coreanas ahí como, ¿eh? Bolsa Bolsa Y alguien le sigue diciendo bolsa Bolsa Y Leo dice, ah, caja Y yo, ¿qué? No es cosco Y yo, oma, estamos en Corea Y dice, ah, ah, perdón Pongji Se confunde un chingo Como que se tarda en realizar Ajá, que estamos en Corea Y también mi papá, la primera vez que lo vi, o lo escuché decir cabrón Fue cuando estamos comiendo en la casa Y de la nada llega y está hablando con alguien, ¿no? Y dice, espérame, voy a ir a hablar Se va y nada más escucho, ¿qué onda cabrón? ¿Cómo estás? No, yo lo escuché decir, pinche cabrón No, 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 yo escuché, ¿qué onda cabrón? Y yo, ¡hora! Es mi papá ¿De dónde salió eso? ¿De dónde aprendió cabrón? Sí, así, así hace negocio allá en México No, sí, no, pero también cuando Estamos hablando de esto con papá Y como que Le gusta Decirle a la gente que sabe Que él habla así Claro, que es mexicano O sea, es más mexicano que el nopal Ya, porque ya ha vivido 25 años O sea, ya está tan acostumbrado Que se nota Pero, o sea, cuando también viajé con papá Esta vez Se nota mucho que Lo mexicano que se volvió Cuando está en México O sea, cuando está en Corea Es un señor coreano Sí, pero yo también Cuando voy a México Me vuelvo más Bueno, yo también O sea, es como nuestro hogar Donde como que nos sentimos diferentes Pero se nota O sea, nosotras creo que es más obvio Que cambiemos Porque ahí crecimos Sí, porque todavía somos Siempre cuando era chiquita Prendía la cámara Y agarraba un como Un nail polish Ajá Un manicure Un manicure Y le hacía así en el video Y le enseñaba así Así le hacía como Y a la cámara Como de una beauty youtuber Ajá Y siempre cuando me maquillaba O me ponía lista Hacía mi cabello Aunque no tenía una cámara Hablaba yo sola En el espejo En el espejo Hablaba siempre sola Hola, bienvenidos a otro video Hoy voy a hacer Y te lo juro yo Viéndola así como Estaba bien mi hermana O sea, estaba mal Es que yo crecí con La primera generación de YouTube Entonces yo quería Yo quería hacer eso Pero también no Me daba pena Y no tenía una cámara Entonces Nada más practicaba ahí Pero no Eso no era mi sueño Si practicabas mucho Este Y mira Mira lo que estoy haciendo Este ¿Qué quería hacer? Es Tenía un sueño Pero muy Muy específico Doctor Doctora Pero de qué Veterinario No Me daban miedo los perros Siempre decía Soy alérgica a los perros Soy alérgica a los perros Y a los gatos Pero ahora Solo Solo soy alérgica a los gatos Neta Yo también Este Quería ser No sé ¿Qué quería ser? ¿Doctora? Sí ¿De qué? ¿Cirugía plástica? No ¿Cómo? No sabía de eso ¿De los niños? Sí Quería ser pediatra Quería ser pediatra Eso Porque No sé si te acuerdas Nuestro Pediatra 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 ¿Cómo se dice? Mi doctora Era hombre Ajá El mismo Sí Ay, súper buena onda Por eso yo quería ser como él Porque neta Era el mejor Y siempre nos daban dulces Y así Sí Sí Sí, para todos los doctores te daban dulces Pero él Sí era O sea, te hablaba de Vía en día Ajá, era mejor Ajá Era muy nice También con mi mamá Ajá Obviamente Tú querías ser Pero es que depende ¿Mi sueño en prepa o en secundaria? De chiquita, de secundaria Sí, sí tenía sueño Quería ser Obviamente tenía sueño ¿No querías ser diseñadora? Eso fue en prepa Ya cuando me gradué ¿Querías ser mamá? No Es que te encanen los bebés Sí, pero Te quería ser Secundaria Bueno, dame un hint también Es algo que he hecho Ya Maestra Quería ser maestra Sí ¿De qué? Pues no sé De lo que sea Qué chistoso Porque ni estudiabas ¿Por qué quería ser maestra? Ah, de los sueños Qué chistoso Qué chistoso Que quería ser maestra Y luego Pudiste ser maestra Sí, pero no me acordaba Hasta ahorita Que me preguntaste Ah, ¿neta? Sí Yo me acuerdo Que de chiquita, chiquita O sea, de que primaria Quería ser Cantante Quería Quería ser como Celebridad Quería siempre estar No sé Quería atención Ah, sí, yo también Sí, siempre queríamos atención Nosotras las dos Siempre bailaba Britney Spears Shakira Talía Talía Sia Talía Talía era mi favorita Este Yo Timbiriche Ay, también Timbiriche Ay, Talía Talía era mi favorita En serio Y luego papá Y luego papá Nos compraba DVDs Ajá De los conciertos De Shakira y Britney No Nos llevó a un concierto De Shakira Fue mi primer concierto La mía En México Y luego Yo me quedé Yo me quedé dormida Se quedó jetona Me acuerdo Porque no podía Ver nada Te estaba Mi papá Te estaba Agarrando Y te jeteaste Entonces papá Te dio a mamá Y papá Me agarró Y me puso En sus hombros Y ya empezamos A bailar juntos No, es que Me acuerdo que Se tardó muchísimo En salir Shakira Entonces todos Estábamos así De que Que empiece ya El público se va La gente se maría Y luego No sé Como que me quedé dormida No sé cómo Demonios me quedé dormida Ahí en un concierto No, me acuerdo que Te despertabas Y te dormías Te despertabas Y te dormías Pero era muy chistoso Porque mamá Como que dijo ¿Qué onda? Porque eras como Wow Y de la nada Y después Te levantas otra vez Aún así soy Y sí Esa es otra cosa Rara de ti Y sí Siempre quise ser Cantante o lo que sea Quería estar en la tele Y luego en la secundaria Quise ser pediatra Y ahorita Me acordé de eso Porque el otro día Vi una carta Que escribí Para mí De mí Para mí Y decía Ábrelo en 2013 Cuando gradúes de la prepa Creo que lo escribí En la secundaria O algo Y decía Como sigue siendo amigas Con ella, ella, ella Y yo No Estás estudiando Medicina Ajá Medicina Para ser pediatra No Este Y por eso supe Que quería ser pediatra Y luego Mis papás me dijeron ¿Sabes qué? Siento que deberías De estar enfrente de la cámara Deberías ser reportera O algo así Y ya como que Desde ahí Fue de que Ah pues Ya ni sé qué quiero ser Nada más fui a Corea Bueno Ah sí Estudiaste Quise ser reportera Quise ser como En algo Samsung No O sea Quise ser Quise salir en la tele ya O sea Quise hacer entrevistas Y así Tener mi propio talk show Y miren Pues ahora ya tengo un podcast Así que Es casi lo mismo ¿Y tú? Desde chiquita a chiquitita Ya dijimos ¿no? ¿Siempre quisiste ser maestra? Quería ser maestra Cantante Ah también quería ser astronauta ¿Tú? Sí Tenías tanto miedo a todo Y querías ser astronauta No me empezó Tengo Empecé a tener miedo A las alturas Ya cuando estaba en prepa No cuando era chiquita Este quería ser también No te queda nada Ser astronauta Qué bien que no fuiste astronauta De todos modos no puedo Porque no estudié Sí Y por eso digo O sea Bueno Ya Deja de Decir que no leo No No estoy diciendo eso Es porque Desde chiquita siempre Le tenías miedo a todo Sí Entonces Por eso me sorprende Nunca me he lastimado Seriamente Ajá Por eso me sorprende Que quería ser astronauta Porque eso es como Literal salir de Quería ser astronauta Porque te acuerdas En primaria Cuando te hacen Te hacías Ese proyecto de NASA Ajá De poner el sol Y todos los planetas En una maqueta Ah sí 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 Ese Cuando estaba haciendo eso Con mamá ¿De gusto? Quería ser astronauta Porque quería ir a todos los Todos los planetas Ahora no Algo así Ahora no Fue hace Más de 20 años Ok ¿Qué deporte Practicaba en la escuela? Yo practiqué bastante Así que Water polo Órale Sí ¿Tú tenis? ¿Histe en la escuela? En la escuela Tenis ¿Sí? Tenis y Bueno no es No es deporte ¿Hiciste deporte? Es ¿Yoga? No Baile Ah baile Sí es cierto Hiciste baile Tenemos un grupo De niñas así Jazz Ajá Jazz dance Y un coreo Coreógrafo Ajá Y Ganamos creo que Segundo lugar En todo México Nacional ¿Neta? ¿Cuántos años tenía? Todo muy padre Creo que estábamos En secundaria Ah Con razón No me acuerdo O Más antes No me acuerdo Sí Y además El video estaba en YouTube Ya no lo veo Ajá Ahí lo bajó Yo Aparte de water polo Bueno hice mucho natación Natación Bueno es que Water polo Es igual Hice natación En México Y también En Estados Unidos Pero era más Water polo Que solo natación Muy bien Muy bien Última pregunta ¿Quién fue mi primer amor? ¿Cómo vas a ver eso? El tuyo es Sí Sí Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé La tuya fue ¿Tú sabes? ¿HW? No Eso fue mi ex Sí ¿Neta? Sí Me dolió ¿Neta? Me dolió Me dolió ¿Es en serio? Ay no ¿Por qué hay no? Bueno sí Pero no Ajá Así es el primer amor Pero niños Sí Así duele ¿Cuál es tu Canción favorita? Bueno Mi canción favorita Del año ¿La tuya? Ajá ¿Cuál es mi canción Del año? Anita No Esto no No Siempre lo Canté con David En tu coche Siempre lo cantas Pero en tu coche Lo cantamos Yo y David Bailamos Lo cantaron Y lo bailaron Y me dieron un headache Ese día ¿Cuál fue? No me acuerdo Titi me preguntó Si tengo mucha novia Ah sí No me sé Mucha novia ¿Y la tuya? La mía No sé Es que no sé Qué música escuchas La verdad Es que escucho de todo No tengo música favorita Tengo Escucho de todo Estos días estoy Escuchando podcast El cotorreo coreano No Ok Bueno Bueno aquí vamos a acabar El episodio Con Julie Espero que les haya gustado Bastante 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 Quiero que Nos dejen aquí abajo En los comentarios Tu película favorita Si has escuchado Hasta acá ¿Vale? Mi película favorita Hasta ahora Tengo varias Pero una de esas Una de esas es She's the one Inception Me gusta ¿Es en serio? Sí Lo amo Es largo Lo vi como cuatro veces ¿Cuál es la tuya? Dios mío Mean Girls A Mean Girls Sí me gusta también Mi favorita fue Ant Man ¿Qué pedo? Es que me gustan Las películas Que me hacen reír Ok Así que deja abajo Tu película favorita Si nos has escuchado Hasta acá Muchas gracias Otra vez Por otro episodio Nos vemos muy muy pronto En mi siguiente video En este canal Y también en mi nuevo canal Tuoni Vayan a suscribirse allá Nos veo muy muy pronto Y adiós Bye